Hay amores en la vida que aun pasando el tiempo no se olvidan Para vos Samuel y Gonza, de parte de Tomo Pereira Total, que sabe la quilada Gracias Ojo y a los de Alpalmar Simba Hay amores en la vida que aun pasando el tiempo no se olvidan Te marchaste vanidosa dejando son heridas en mi vida Me han contado que regresas, volverás arrepentida A llorar mi piel partida, te conoces de otro día Me han contado que regresas, volverás arrepentida A llorar mi piel partida, te conoces de otro día Carlitos González Gonza Me han contado que regresas, volverás arrepentida A llorar mi piel partida, te conoces de otro día Y así suena la cordión de Pablito Peruchoni Así no más Música Hay amores en la vida que aun pasando el tiempo no se olvidan Te marchaste vanidosa dejando son heridas en mi vida Me han contado que regresas, volverás arrepentida A llorar mi piel partida, te conoces de otro día Me han contado que regresas, volverás arrepentida A llorar mi piel partida, te conoces de otro día ¡Ey! 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 ¡Daño! ¡Déjala que sube! Música 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 Música